Los comerciantes del Paseo del Río salieron a protestar al frente de las instalaciones de Cor Magdalena para pedir que se construya el tablestacado del muelle, ya que el estado actual del mismo pone en riesgo a esta comunidad. Estamos muy afectados porque Cor Magdalena, o sea nosotros nos declararon calamidad pública y aparte de eso entonces Cor Magdalena debe hacer el tablestacado, pero vino, nos puso la malla, nos dijo que en dos meses nos iban a hacer el tablestacado y esta es la hora y estamos esperando las horas. Entonces nosotros necesitamos que Cor Magdalena nos arregle el tablestacado para que el riesgo que tenemos que es que se hundan las placas se nos acabe, entonces nosotros exigimos que Cor Magdalena inicie las obras. Ante lo que sucederá en este sector con el proyecto Distrito Malecón, los comerciantes hacen el llamado a las autoridades para que aclaren qué va a suceder con ellos en esta iniciativa. También estamos aquí porque nos quieren sacar de aquí el paseo del río, no nos han dicho eso, los proyectos claramente que va a pasar con nosotros, nos dicen una cantidad de mentiras las cuales no son así y exigimos la realidad de qué va a pasar con nosotros con el Distrito Malecón. Leonardo Granados, abogado y director de la Corporación San Silvestre Green, hizo el llamado a la entidad ya que está en riesgo la vida de turistas, comerciantes, clientes y quienes visitan el lugar, por eso levantó una acción constitucional ante entes de control. Bueno, las madres, cabezas de familia y en efecto quienes son las que ejercen la actividad económica en el Paseo del Río, de la Asociación Paseo del Río, precisamente hoy están aquí en frente a Cor Magdalena, denunciando la gravedad de que llevan dos años esperando la construcción del tablasacado. Se están hundiendo las losas en el muelle, están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. La negligencia de Cor Magdalena ha llegado a tal punto de poner en riesgo la vida de los transeúntes, de las personas que vienen a comer y precisamente hemos iniciado una acción constitucional, exigiendo la Procuraduría, la Contraloría y un juez de la República que ordene de manera inmediata la construcción de esta obra civil, toda vez que bajo el principio de precaución administrativa, como lo dice la ley 1523, hay que actuar de manera inmediata para evitar una tragedia. Los comerciantes de los 25 restaurantes ubicados en este lugar esperan que inicien estas obras ya que las habían anunciado, sin embargo a la fecha no se han visto acciones que les permita tener tranquilidad frente a este riesgo. Enlace en noticias está a la espera de una respuesta por parte de Cor Magdalena.